Hola, hola, saludos, bienvenidos, buenos días telespectadores de Barça TV, de Barça TV Plus estamos en la ciudad deportiva Joan Gamper partidazo, el que vais a vivir, el que vamos a vivir entre el juvenil del Barça y el juvenil del Cournayá en esta decimotercera jornada, grupo de par de minutos teóricamente empezará este partido el once inicial para el equipo de Óscar López con Ander Astrálaga en la portería con Diego Almeida luego os comento noticias importantes de este futbolista Arnau Casas, Xadirriat, Alex Valle, Marc Casado, Jordi Coca, Aleix Garrido, Víctor Barberá Fermín López y Xavi Moreno, Curro Corbella, Adam Cherradí, Tim Carutas, Walter y Xavier Finot este es el once inicial del combinado del Cournayá en una competición en esta división de honor juvenil muy disputada con grandísimos equipos y ahora os comento inmediatamente cómo está la clasificación insisto, muchísimo viento, fijaros las camisetas de los futbolistas y obviamente ya sabéis que los futbolistas prefieren la lluvia aunque sea en la sexta jornada empató 0-0 ante el Girona cuidado a la llegada ahí está Tim Carutas para Estrálaga en la séptima jornada Cornella ganó 1-2 en el campo de unificación Belviche, juega Garrido, balón para Almeida la mata con el pecho Alin Servan de nuevo para Finot, posición correcta la pone Finot, peligrosísimo ese lanzamiento ya estaba ahí ya estaba ahí muy pendiente Adam Cherradí Xavi Moreno finalmente roba ese balón Iván Blanco partido frente al Noia Freixenet en Sansadur ni de Noia cuidado Xavi Moreno el chut a las manos de Marc Sanz ahí el victorio del equipo de fútbol Sala 3-0 ante el Jaén Paraíso Interior balón para Diego Almeida hoy no hay jornada en la liga endesa la liga de baloncesto Víctor Barberá atrás para Fermín el chut de Fermín se le va afuera se le va afuera el chut a Fermín después de la dejada de primera a cargo de Víctor Barberá buena oportunidad buena llegada con Juan Suelo ha tropezado ahí involuntariamente con Jordi Coca creo que se trata buena anticipación de Charit Xavi Moreno la mata con el pecho balón para Víctor Barberá de nuevo Xavi Moreno penalti no que se levante dice el árbitro todos los jugadores del Barça rodean al árbitro a Juan Manuel Martín Varas a ver ahí a ver es penalti claro por favor vemos ahí la repetición ahí zancadilla y empujón pero recupera bien Diego Almeida pierde ahí Almeida provoca el centro cuidado a Tim Carutas providencial Alex Valle ojo al chut puede marcar el cornella se le va afuera a Curro Corbella lo tenía todo de cara para adelantar al cornella se le fue a la derecha vemos ahí la repetición ese balón dentro del área no está atento Valle y quiere Garrido Víctor Barberá que bien deja pasar Barberá Alex Valle la parada del guardameta está bien está bien esa jugada Marc 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 sobre Adán juntaros llega Linn de nuevo Marc Casado recibe la tarasca de su tarjeta amarilla como ha cazado ahí Paul Jimeno a Marc Casado como la engancha la gente si eres capaz de juntar los dos primeros pases bien Sergi Valdric 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 carga la pierna Valdric Valdric que golpea rebota enorme Arnau Casas balón para Team Carutas el chut la parada de Astralaga el chut de Walter insiste Walter la pone otra vez Walter sale Astralaga balón que sale fuera buena oportunidad para Cornellà tuvo el equipo del Baix Llobregat tuvo la gran oportunidad de Barberá prolonga ese balón queda corto recupera Xavi Finot para Cornellà ojo que falla Arnau el chut Astralaga Sergi Valdric tuvo la gran oportunidad intentó resolver el ángulo corto después de esa dejada de Walter de primera Víctor Barberá la pone para Coca la entrada durísima la falta clara falta clara y no sé si sería conveniente señalar la tarjeta amarilla no hay tarjeta amarilla pero sí que la falta es clara preparados para intentar transformar en gol allá va Juanda lanzamiento fuera que justito ha ido buen lanzamiento potente se le fue un pelín arriba al cafetero saque de portería de nuevo para Cornellà y Juan David Fuentes buena recuperación de Alex Valle Alex Valle para Juanda Juanda la pone Juanda Sardà oh Sardà remata fuera sin portero prácticamente que buena acción de Juan David Fuentes buen pase de Chus Alba para Sardà en dos tiempos la mata con el pecho la falta clara balón para Luzzi Luzzi para Alba 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 el chut de Alba fuera el chut de Alba que se va fuera a la derecha de la portería de empleo para Chus Alba que viene ahí Sardà Luzzi control de Alba el recorte con rosca la hecha tienen mucho oficio los futbolistas del equipo visitante de nuevo el lanzamiento de Finot balón al punto de penalti astralaga puños fuera de nuevo el cuero para Finot la va a volver a poner la pone Finot rechate de Charirriat el cuero de nuevo para Paul Jiménez la vuelve a colocar el remate que golazo Cantaz gol de Carutas gol de Carutas Kevin la engancha el 9 del córner Tim Carutas balón al fondo de la red de la portería de Ander astralaga que error en fase de construcción no hemos sabido sacar ese balón tras el segundo córner y minuto 76 Tim Carutas manda el cuero de Ander astralaga ahí que buen balón que coloca ahí Paul Jiménez como engancha ahí Tim Carutas balón al fondo de la red en un partido de Caro Cruz de momento Chus Alba Alex Garrido sube Diego Almeida buena noticia Chus Alba de nuevo carga la pierna levanta ese balón para Luch y gol fuera de juego fuera de juego fuera de juego que lástima lástima lanzamiento a cargo de Juan David Fuentes es buena el remate el paladón del portero al remate de Chari buena mano del guardameta Marc Sanz dejar trabajar al fisio por favor fuera de ahí también sale el médico del Barça ojo ojo que puede haber algún problema le están intentando abrir la boca igual se mordió la lengua llaman también a las asistencias la ambulancia que está ahí el jugador seguro que está en buenas manos hay que moverlo con muchísimo cuidado no sé qué pintan estos señores ahí no sé qué hacen estos señores ahí supongo que igual son familiares o del jugador que está tendiendo el suelo no creo que sea un problema de articulación más bien ha sido un problema ahí vemos a ver la repetición es en la caída Chari cae encima ahí con la cadera cae encima de la cabeza del jugador ahí el asistente que está diciendo chicos sentados por favor sentaros Chus Alba la pone al punto de penalti para que llegue Chari Luchy gol gol de Luchy empata el juvenil empata el juvenil minuto 94 ese punto que te da el liderato los jugadores del Corrella obviamente con la cabeza ya en otro sitio con la cabeza en otro sitio por la situación de su compañero que viene ahí Chari fallo grave ahí del portero salió a por uvas Marksant vemos ahí la repetición y Chari el árbitro que va a pitar el final del partido se acabó final del partido empata un puntito que saca el juvenil del Barça que le permite seguir siendo líder por tan solo un punto final del partido en el Jogan Curif perdón en la ciudad deportiva Joan Gamper esperemos que lo del jugador del Corrella no sea absolutamente nada Luzzi empató en el minuto 95 el tanto inicial de Tim Carutas gracias telespectadores de Barça TV que tengáis un feliz domingo adiós